Cuando abra el corazón No se puede ocultar Un sentimiento así Nada más fuerte que este amor Que estoy sintiendo hoy por ti Miro nervioso al reloj Si mi niña va a venir Estoy teplando de emoción Por las primeras soy feliz Ella es el amor de mi vida Lo más lindo que me ha llegado Y por eso yo siempre le digo Que la quiero por siempre a mi lado Ella es el amor de mi vida Y con ella me empieza a casar Que Dios permita Señor Que muy pronto Yo dejando la nieve al altar Miro nervioso al reloj Si mi niña va a venir Estoy teplando de emoción Por las primeras soy feliz Ella es el amor de mi vida Lo más lindo que me ha llegado Y por eso yo siempre le digo Que la quiero por siempre a mi lado Ella es el amor de mi vida Y con ella me empieza a casar Que Dios permita Señor Que muy pronto Yo de blanco me lleve al altar De la vida Y con ella me empieza a casar Y con ella me empieza a casar banco B número 65 si ustedes no tienen un teclado como este pueden usar los boyes bueno pues voy a hacer el hinto nomas amigos ya ustedes pueden recorrer el video para atrás y ver los atornos no están muy fáciles el hinto va así y ahí el adorno que lleva la guitarra no es la guitarra a ver amigos ustedes si tienen dos teclados ahí pueden hacer la guitarra abajo y acá arriba los voces la guitarra va así algo así verdad ahí pueden ver el video que ahí pueden regresar el video así pueden ser los atornos de la guitarra amigos bueno pues ojalá que les gustó este video amigos teclado esta es la del tutorial ahí pueden buscar a mi amigo Oscar Quinones en Youtube ahí también tiene su propio canal ahí pueden suscribirse en su canal tiene varios estos tutoriales de él toca de tierra caliente algo romántico de brindis Agosta Rennes los Bukis hay ustedes que les gustan mucho los Bukis él hace de todo tipo de videos verdad amigos suscríbanse en su canal bueno pues ojalá que les sirva de algo este video dejen sus comentarios abajo ya trato de responder cada uno de ustedes verdad como dije esta canción toda una está muy fácil amigos bueno pues nos vemos hasta la próxima gracias